Tekken ASMR Relax Your Mind Esta que le da la oratorita que es el Among Us Que probablemente haga también un ASMR jugando Among Us ¿Por qué no? Pero vamos a lo que venimos Un gameplay ASMR con este juego Que es la nueva sensación del bloque Fall Guys Recordando también que Este es un video No es un video en vivo Sino es más bien un video que se está estrenando en vivo Así que no vayan a hacer que algunos se confunden Que digan, mándame saludos Tekken Yo voy a transmitir en vivo Yo dije cuando llegué a los 10 mil suscriptores Que ya estamos cerca ya Compartan, compartan mi contenido Para poder llegar así a la meta Y poder hacer transmisión en vivo Que ahí voy a hacer ASMR en vivo Por lo pronto, estos son gameplays Que ya están grabados Obviamente ya son videos que ya están grabados Solo que están en estreno Así que vamos al lío de una vez ya Bueno, aquí ya estamos en la interfaz del juego Lo curioso de este juego es que es sencillo Es un Battle Royale O el estilo Battle Royale Solo tienes que darle a jugar y listo Yo ya lo juego unas cuantas ocasiones No voy a decir tampoco que soy el experto Porque si se dan cuenta Miren, soy nivel 5 Y por último no tengo ni una corona A lo máximo que yo pude haber llegado Es hasta el cuarto Hasta la cuarta clasificación Y ahí me eliminaban Hay unos juegos que no los puedo En serio Son Son muy malos Pero bueno Vamos por el canal Y A jugar Vamos Con los monzos A los que están conectándose Un saludo para todos Para todos los que están viendo este video Estreno en directo Obviamente Un saludo Ya se vendrán los 10 mil suscriptores Y ahí voy a hacer ASMR en vivo Para poderles mandar saludos personalizados A todos Ok, hay que esperar un poquito Porque miren Se está rellenando Aparte que mi interna es un poco La gran cosa La empresa que tenemos acá Movistar Más bien sería Robistar Pésimo servicio Bueno, en fin Es lo que hay Bueno, el primer La primera A ver Alturas de vértigo Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Vamos a ver si nos clasificamos Con fe, con fe Vamos Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta A ver Vamos a ver Cómo le hacemos aquí A ver Vamos A ver Ya Ahora es que sí A ver Si me voy a unir con toditos Ya me van a empujar No sé por dónde me estoy yendo Bueno, en fin Vamos, vamos No, pero ¿Dónde será que no me voy a clasificar? Bueno Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Uy, 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 uy Vamos Vamos Vamos, si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos, vamos No Bien, bien, bien Vamos Vamos Si se puede Vamos, ¿por qué no? Uy, no No, no, no Vamos 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 Si se puede Vamos Por lo menos Aquí la meta es llegar hasta el cuarto mundial Y ya, normal, puedo morir feliz Vamos, vamos, sí se puede, sí se puede Vamos y nos clasificamos, sí, parece que sí Vamos, clasificado Hasta aquí vamos bien, vamos muy bien Un saludo para todos los que están conectados Viendo ahora mismo En transmisión, en vivo Este video Mejor dicho, el video estrenado en vivo A ver, la siguiente dice A ver, hay una que no me gusta Y que es de los, eso sí es interesante Dice, acaparadores, como se juega Mantén las pelotas en el área para conseguir puntos para todo Este más o menos, este juego no me Pero bueno, vamos a ver Es que aquí el truco es que te toque un equipo Un equipo, como se puede decir Que todos trabajen en equipo A ver, vamos a ver Acaparan las pelotas, a ver, vamos a ver Vamos, vamos, vamos El tema es que Ay Ni siquiera sé dónde estoy yo Vamos a mantener aquí Vamos a mantener aquí Mira, este quiere robárselas Deja ahí Deja ahí Deja ahí Deja ahí, deja ahí, deja ahí Deja ahí, deja ahí ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Deja ahí Vamos, vamos Hasta ahora vamos bien, vamos bien Yo cuido Uy No Deja ahí Deja ahí Uy, no Es solo que no me gusta Vamos, vamos No Mira, mira, mira Es increíble En serio Es increíble Ay Vamos, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay No puede ser No creo que vayamos a perder En serio No puedo No creo que vayamos a perder No creo No creo que vayamos a perder No creo Cuatro Si clasificamos Vamos, vamos Si clasificamos Tres, dos, uno Porque en el último momento Siempre me desclasifican Sí Estuvimos a punto De ser descalificados Vamos Vamos bien Hasta ahora Vamos muy bien La racha Un saludo Para todos los que están Conectándose Y recién llegan Pónganse cómodos De repente Algunos Quieren jugar Fall Guys Este juego Conmigo En mi Det Ahí lo estaré dejando En la descripción De este video Es Tekken Ops Para ver si jugamos Jugamos en un solo equipo A ver A ver Este es Diversión en bloque Evita las paredes Quédate en la plataforma Este sí que está difícil Aquí si no La voy a hacer No la hago Vamos a ver Vamos a ver Con fe Con fe Con fe Con fe Con fe Con fe Luego se pone Se pone más difícil Miren Miren No Se pone Re contra Difícil Re contra Difícil Vamos Vamos Re contra Difícil Vamos Vamos Déjame Son bien No No Casi me caigo No Casi me caigo Vamos Uy No 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 Por favor No 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 Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Maldición No 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 puede ser No Me caí Hasta el tercero No me va a llegar Vamos a intentarlo Otra vez Es que así es Algunos juegos No No logro Familiarizarme Me dieron un disfrate Paloma Esas palomas Las tengo Colera Son las que más Te están empujando Para hacerte caer Vamos a ver Vamos a intentar Otra Vamos A ver Un saludo Para todos mis Suscriptores Que son Bueno De todos los países Que me siguen Me siguen De España Estados Unidos México Argentina Uruguay Costa Rica Me siguen De Honduras También Me siguen De Chile Venezuela Colombia Perú Y Perú De Brasil Todo Gente Un saludo Para todos Aquellos Y si me he olvidado De algunos Disculpenme Pero Bueno Un saludo Igual Para todos A ver Galería De trompazos Vamos a ver Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Estas Estas Literal Fácil Pero a la hora De la hora Me quedo Nuevamente Vamos a ver Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta A ver Vamos No Detesto Cuando pasa eso Vamos 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 Si se puede Vamos 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 Por qué no Por qué no Por qué no Por qué no Esas Malditas puertas Que se cierran Vamos Vamos Que no vamos A clasificar Tanto Así Vamos Y clasificamos Y clasificamos Chicos Vamos 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 Se me ponen En mi camino Maldita sea Salgan de ahí No 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 puede ser Casi no me clasifico Casi no me clasifico Vamos 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 Bien Ronda terminada Casi no me clasifico Gente Casi no me clasifico Nuevamente Ahora la meta es pasar A la cuarta Porque ahora pasé a la tercera Creo y me mataron A ver Clasificados 43 Clasificados Gente Haciéndoles recordar Que ya estamos próximos A los A los 10 mil Suscriptores Poco a poco Se va Volviendo realidad Ya Y todo Gracias A ustedes A los fieles Seguidores Sin ustedes No sería Nada Esto posible Y si a ver Otro Dice Todo rodado Muévete entre los Ay 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 Más o menos Este sí sí A ver Muévete entre los Anillos Gatorios Para no caer En el fango Wow A ver Vamos 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 Si se puede Si se puede A ver No 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 Uy no Uy no Uy no Uy no Casi me caigo Casi me caigo Vamos, vamos, vamos Que si se puede, vamos, hay que concentrarse Concentrarse, por favor Maldita sea Hay unos que son malosos aquí O sea, tratan de empujarte Para hacerte caer Es en serio No, 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 no Uy, uy, uy Te tratan de empujar, en serio Son Son bien malosos Son malosos Malosísimos Tratan de empujarte Tratan de empujarte Déjame Hijo de Malo que no puedo decir lisuras Porque si no, me censura YouTube Pero es que hacen dar cólera No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos, bien, vamos, bien Concentración total Concentración total Bien clasificado Esta vez tenemos que pasar la tercera También que tendré un poco de suerte Para que te toque un juego de tu agrado Un minijuego de tu agrado Falcais, falcais, falcais Un saludo para todos Aquellos que siguen viendo la transmisión O bueno, el estreno en vivo de este video Ya grabado A ver, vamos a ver No, ese es fulero, fulerísimo A ver, diversión en bloque Evita las paredes móviles Y no te caigas de la plataforma Ese fue el que él me eliminó Ahora Vamos a ver si lo logramos Lo logramos pasar A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a superarlo Vamos a superarlo Yo sé que si se puede con fe Vamos con fe, gente Quiero sus buenas vibras también Traen buenas vibras A ver Concentración total Concentración total Concentration Totality concentration Totality concentration Vamos Uy, uy, uy Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Totality concentration Totality concentration Totality concentration Vamos, totality concentration Totality concentration Totalético Son los malosos que te paran empujando Nada más Son pero bien malosos Son malosos Mira te paran Quieren empujarte Quieren empujarte Pero no lo podrán lograr No lo podrán lograr Uy 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 Ahí ya toca Ahí toca lo más difícil Eso es lo que no me gusta de este juego Toca lo más difícil Toca lo más difícil Ay no 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 Aquí es donde me cae ahora No párate Párate No Párate 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 Por favor Párate Párate Se clasifica Párate Tanto duran, están durando demasiado, en serio En serio que están durando Vamos, lo podemos lograr, gente Gente, lo podemos lograr Vamos, gente, lo podemos lograr No, no, no Vamos, gente, estamos durando, en serio Vamos Y nos clasificamos Nos clasificamos Tenía que concentrarme bien Estar level concentration Concentración level leyenda Wow, 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 wow Clasificados los 13 Ahora vamos por ese cuarto Vamos por ese cuarto Yo Yo me conformaría con llegar a la final De verdad Ah, ya es la última Llega a la cima de la montaña antes que nadie Y usa R2 para coger la corona Es increíble, gente Estoy nervioso Vamos, yo sé que se puede Si se puede Aunque ya llegar aquí es un logro para mí En serio No puedo creer lo que A ver, vamos, a ver Vamos, vamos, vamos Todos, todos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede, gente Si se puede Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente No, por favor Vamos, gente No, por favor Vamos, gente Vamos, gente Si se puede, gente Vamos, gente 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 Si se puede, gente No Me está ganando Me está ganando No No, maldición No No la hice, gente Ya no la hice Vamos, gente No la hice Ya no la hice No, no, no No, no No la hice No, gente No la hice Ya ganaron la corona No la hice Muy difícil Bueno, felicitaciones al A Kikao Que lo logró ganar Está bien Pero Un buen logro En serio Nunca había llegado a la final Nunca había llegado a la final Gente En serio De verdad Bien, bien Bueno Bueno, acá llegué a la cuarta A la cuarta ronda A la tercera ronda Con la cuarta cumplida A ver, vamos a ver Vamos a jugar Una más, gente Una más Vamos A ver Si logramos repetir esa hazaña A ver Será que estuvo difícil Esa de las paredes Me tenías que saltar 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 Muy difícil Muy difícil Ya se vienen Los 10 mil Suscriptores Para poder Este Sí, ya sé que parezco Un loro Repitiéndolo Pero Les hago Encapié Porque Cuando ya Pase los 10 mil Suscriptores Voy a hacer ASMR En vivo En la cual Ustedes van a poder De repente Puedan No sé Que haga tapping En vivo Roleplay en vivo De repente Ustedes me dicen Hacer un roleplay En vivo De no sé Del vendedor De caramelos Por decir así Y yo Tomo el personaje En ese momento Y hago el roleplay En ASMR en vivo O de repente Comiendo algo en vivo También Porque no, gente Vamos, gente Si se puede Yo sé que se puede Gente, con fe Todo se puede Y claro Necesito de su apoyo También Que compartan A todas sus amistades Mis videos Para poder Así la comunidad Detecta ASMR Crezca más A ver, vamos Dice Corre hasta la meta A ver Este aparentemente Es fácil ¿Qué le ha pasado a este? Aparentemente Peor que todo Se amontonan Como locos Vamos Vamos Vamos, vamos Si se puede Espérense mejor Espérense 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 Uy, uy, uy Vamos, vamos Si se puede Uy, no, no, no Déjenme pasar Maldición Ahí se atascaron Hijos de No puedo decir Malas trevidezas Malas trevidezas No puedo decir Porque si no Me va a censurar YouTube Gente, no creo Que clasifique Aquí A ver No sé Gente, no sé Todavía tranca Gente A ver Gente, vamos 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 a ver Si clasificamos Casi me he caído Ahí Uy, no Da que salado En serio Que salado Salado A ver No La hacemos Gente, la hacemos Vamos Y clasificamos Vamos Quedan 40 A ver Vamos 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 Hay uno Midijuegos Que toca Que es de las De las colitas De las colas Es bien feo Y el también De las gafas Horribles No me gusta Ya si toca Ese ya fue ¿Ese de qué es? Ah, ya Galería de trompazos Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta ¿Se parece que toco ahora? Sí, creo que sí A ver Vamos A ver Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta Galería de trompazos Vamos 3, 2, 1 Vamos 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 A ver Ya me caí Bueno Vamos por acá O por acá Porque si no me siguen Y me Me agarran a trompazos Y voy Aquí se están Vamos por acá mejor Vamos 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 Con calma Con calma Gente Con calma Con calma Vamos Si se puede Gente Vamos Con calma Con calma Gente Con calma Con calma Con calma Gente Con calma Gente Con calma Se puede Gente Con calma Todo Con calma Vamos Gente Se puede Vamos Gente Vamos Gente Vamos Gente Vamos Gente Clasificados Gente Vamos para la tercera nuevamente Relax, relax, relax Relax your mind Relax your mind Vamos a ver, vamos a ver La siguiente ronda es Bagan seria que toquen nuevamente La de las paredes A ver El club del salto salta sobre la pica Girator y no te caes en el falacón Yo ya he jugado este Créanme, también hay que tener concentración Pero no faltan los malosos ahí Que te interrumpen para poderte hacer caer ahí Bueno Deseame suerte chicos Vamos Mira, mira los, mira los, mira los Los malosos Los malosos, los malosos Son malosos estos Los malosos son los malosos Y cada vez va girando más esa, esa, esa Esa ruletita No, no, no No, 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 no Vamos, vamos, si se puede, vamos gente Gente, vamos Concentración total Concentración total Concentración total Concentración total Concentración total Concentración total Gente, concentración total Vamos gente Vamos gente, vamos Concentración total Concentración total No, no, no Me clasifique What? De repente otros cayeron justo Antes de que yo caiga Por eso me clasifique creo Hoy estoy de suerte En serio, en serio gente Pero todavía no había tocado El El barro, el fango Que suerte En serio, que suerte Esas son las buenas vibras que ustedes me están dando Gente, eso es Parece mentira, las buenas vibras que ustedes me están dando Es lo que me estás Dando el impulso para poder Miren, y tocó nuevamente La diversión en bloque Gente, concentración total Aquí Una concentración, pero Magistral tiene que ser aquí Vamos Vamos a concentrarnos Concentrándonos, todo se puede Y sobre todo las buenas vibras A ver Van a decir Tekken Dice Buenas vibras que ustedes nos dan Pero el video ya está grabado Sí, pero yo grabándolo aquí Me imagino que ustedes ya están viéndolo Así que Es válido También, ¿por qué no? No, 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 no Sal, 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 sal Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Con fe, con fe, con fe Vamos, vamos Reflejos Ay, no, 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 no Reflejos 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 Vamos, ¿por qué no? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí empiezan a venir esas paredes dobles Esas No, 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 no Vamos, vamos Bien, vamos Bien No te caigas No te caigas No te caigas Bien No, 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 no 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 Casi, casi No, no, no Vamos, vamos Si se puede Vamos, si se puede Párate, 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 párate 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 Bien Vamos, vamos Si se puede Vamos, si se puede Vamos, vamos Vamos, concentración total No, no, no No, 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 no Concentración total Vamos, concentración total Uy Esta es la parte más difícil Esta es la parte más difícil, gente La parte más difícil, gente No hay que No hay que No se vale pestañear aquí 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 Vamos, vamos Y nos clasificamos, gente Gente, nos clasificamos Vamos por nuestra segunda final, gente Vamos, vamos, vamos Sería bueno ganar una coronita Sería, pero No sé Sí, sería bueno Sería bueno ganar una coronita Vamos, la última ronda La última ronda, gente Sería bonito sellar este video con Uy, gente Este es difícil, gente Gente, es muy difícil este Ser el último personaje sobre Piedolfango Wow, gente Gente No No, 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 no No, 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 no Gente, gente, gente No Gente, tenemos que ser concentrados aquí Totalmente concentrados, gente Concentración total, gente Gente, lo logramos, gente Concentración total, gente Tenemos que ser concentrados No, no No Gente Gente No, gente No, gente Ah No No lo logré Ya no lo logré No lo logré No lo logré, gente Vamos, gente Si se puede, gente Si se puede, gente Si se puede Vamos, gente Se puede, se puede Vamos, muchachos Vamos, vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, vamos Se puede, gente Vamos, gente No, no, gente Ah Ya es el último No lo podré lograr Maldición No lo podré lograr No creo que lo logre No No lo logre Gente No lo podré No lo logre Eliminado Mi segunda Final Gente No lo logré Pero bueno Espero que se hayan divertido, gente Ya lo saben Compartan Eso me ayudaría En serio A seguir creciendo Y a llegar a la meta Que son los 10 mil Suscriptores, gente Compartan con todas Sus amistades Mis videos de ASMR No olviden comentar Y dejar su like Ya se vienen Nuevos videos ASMR De comida De roleplay De gameplay De fútbol ASMR De los domingos De fútbol ASMR Y por cierto Que planteé Que en el último video Bueno Ah, no Todavía no lo subo Estoy flipando Como dicen los españoles Bueno, gente Se me cuidan No olviden Seguirme en mis redes sociales En Instagram Y ahí les dejaré También el link De mi El link no Sino más bien Mi ID De Playstation Para todos los que quieran Jugar conmigo De repente este jueguito O de repente Que quieran jugar Ves Ya saben Chao Se me cuidan T traits Que spit 見 Son 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 Son